En la lucha frontal contra el delito del impacto como el homicidio y mediante actividades operativas desplegadas en el municipio de la Unión, se logra la captura de inflagancia por un sujeto conocido como alias Camilo, a que mediante actividades de registro y solitud de antecedentes a personas se le halló en su poder un arma de juego tipo fusil traumático, dos proveedores para fusil, un proveedor para pistola calibre de 9 milímetros, 132 cartuchos de diferentes calibres y 200 gramos de clorhidrato y cocaína. Es de anotar que Camilo presenta anotaciones por porte ilegal de armas de fuego. Es importante informar que este sujeto es hermano de alias del municipio de la Unión y que se encuentra capturado por el delito de homicidio. El capturado y elementos son dejados a disposición de autoridad competente y un juez le dictó medidas de aseguramiento en el centro carcelario.